El tema de hoy, nada es lo que parece. El 12 de septiembre del 2009, una familia se reunió para visitar un cementerio lejano en la región de Appalachian, Kentucky. El cementerio Kiosken no era fácil de encontrar, pero los weaver que iban en convoy estaban determinados a visitar a sus parientes aparentemente. Hola, soy Marel Sosa. Por si no me conoces, esta historia te dejará con muchos interrogantes, pero vayamos al megollo del asunto. Luego de conducir en lo profundo del bosque nacional, Daniel Baum llegaron al cementerio, solo para encontrar la puerta principal cerrada. A un determinado, siguieron un arroyo seco al lado de la puerta, sin importar la dificultad que tuvieron, y entraron al cementerio. Los weavers se sorprendieron cuando vieron una camioneta roja ante ellos, pero nada es más impactante lo que vieron más allá de la camioneta. Un hombre sin movimiento ni ropa, colgado a un árbol. La escena era aterradora. El hombre estaba suspendido al árbol con un nudo corredizo de nylon por su cuello. Pero su cuerpo estaba caído hacia adelante con sus rodillas dobladas, por lo que sus pies, con calcetines, aún tocaban el suelo. Ambas muñecas y tobillos estaban atados con cintas y tenían un trapo rojo metido a la fuerza en su boca. De una cinta en su oreja colgaba una identificación de la oficina de censos de Estados Unidos. Presentaba grandes manchas de sangre. Parecía que fue apaleado antes de fallecer. Y con lo perturbador que ya era, solo empeoraba con las tres letras con marcador negro en su pecho, FED. Con la placa de la camioneta, un policía montado encontró al dueño, William Sparkman Jr., quien vivía en Londres, en el Loudoun Country, donde era trabajador del censo. Tres días antes de que su cuerpo fuera encontrado, se había reportado como desaparecido, mientras trabajaba para el censo estadounidense. El caso rápidamente llegó a los encabezados nacionales, pero no solo por lo bizarro y tétrico de la escena. Todos se centraron en las letras FED, escritas en su pecho. El reporte preliminar del juez de instrucción establecía que murió de asfixia. La sangre en su oreja no fue por golpe, sino por intrusión de insectos. Incluso con esta conclusión, la manera de morir de William permanecía como un misterio. ¿Fue un homicidio? ¿Tomó su propia vida? ¿O fue un accidente? Debido a las extrañas circunstancias alrededor y las grandes complicaciones, si William fue un mensaje para el gobierno, los investigadores no querían autoridad en el caso. George Sparman, el hijo adoptivo de William de 20 años, se frustró cuando la poli decide investigar el caso como un posible accidente y consideraba deshonroso que su padre tomara su propia vida. George estaba seguro y tenía pruebas de que fue un asesinato, incluyendo el hecho de que su camioneta fue saqueada, ya que no estaba ni la laptop del censo, los zapatos, el arma, la billetera, ni el anillo de matrimonio de William. Pero entre más los investigadores descubrían, más confuso se volvía el caso. Había mucho que no encajaba, incluyendo la cinta apretada de los tobillos de William, pero suelta y amarrada en sus muñecas. No habían rasguños cerca de las cintas, por lo que no hubo forcejeo antes de colocarlas. Implicaba que estaba inconsciente o sin vida cuando fue atado. No habían más heridas de defensa, por lo que se cree que usaron más sustancias con él. Además, extrañamente, una cinta en su cabeza aseguraba sus lentes. El claro donde le encontraron estaba casi completamente intacto, exceptuando el rastro de la camioneta de William. Aunque alrededor se encontraron más de los trapos que tenía William en la boca, era extraño también que sus pies aún tocaban el suelo, con las rodillas torcidas. ¿Por qué? ¿No simplemente se paró y evitó la asfixia? Y por último, la cinta que tenía que tener huellas del culpable, pero no había ninguna. Indicando que quien lo hizo fue muy cuidadoso y probablemente usaba guantes. Una de las pistas más grandes, la palabra FED en el pecho, no coincidía. Había una marca en la punta de la letra E como una gota de tinta. Esto pasa solamente al final de un trazo, pero pocos escribían la E de abajo hacia arriba. A menos que escribieras las letras de cabeza. Esto llevó a los investigadores a sospechar que William lo hizo por sí mismo. Todo junto hacía que la evidencia cobrara sentido. Los lentes de William tenían que estar adheridos a su cara o no podría ver y realizar su plan. Tomó su propia vida y formó la escena para hacerla ver como un homicidio. Antes de fallecer, tiró la laptop y el arma y escribió FED en su propio pecho. Al llegar al claro del cementerio, amarró la cuerda y se desvistió a excepción de sus calcetines. Y mientras sostenía trapos que disimulaban las huellas, ató sus tobillos, los lentes al rostro, puso un trapo en su boca, pegándolo con cinta. Y finalmente ató sus propias muñecas con un nudo flojo, porque lo hizo él mismo. Su ADN fue encontrado en la cuerda, en los trapos de desecho alrededor del lugar, antes de colgarse él mismo al inclinarse hacia adelante y doblar sus rodillas. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué iría a medidas tan extremas para organizar su muerte? La respuesta no era clara. William no dejó ninguna nota explicando sus acciones, porque arruinaría el elaborado plan que pensó tanto. Uno de los amigos de William le dijo a la policía que él habló de quitarse la vida, antes de dejar que su cáncer lo matara. Pero si esta era la razón, no tenía sentido. Los doctores de William aseguraron que su cáncer era remanente y no había ninguna razón para creer que volvería. William, aún así, le había confiado a su amigo que temía que su cáncer regresara. Algunos amigos especulaban que él luchaba con aceptar su sexualidad, mientras otros decían que estaba sufriendo problemas financieros, lo que puede ser la clave de todo. Los dos seguros de vida de William, que también beneficiaban a su hijo, no podrían pagarse a menos que su muerte fuera establecida como accidente. Él creía que su dramático fin era la única manera de asegurar el futuro financieramente estable para su hijo. Pero incluso, cuando pensó en cada detalle hasta el final, la verdad salió a la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!